¡Suscríbete! Que para el beso y abrazo, para el bueno papá, yo voy a ser muy cumplido. Que para el beso y abrazo, para el bueno papá, yo voy a ser muy cumplido. Que levante la mano, ya que no tenga novio. Que levante la mano, ya que no tenga novio. Porque voy a ser muy cumplido. ¡Y yo te callo! ¡Levante la mano! ¡Esto es la mano! ¡Esto es! ¡Así! Aunque no es grande o chamaca, la que no tenga novio. Que levante la mano, como soy ese que te pula, que el sea mi mente de la bestia es amor. Quiero que sepa que tengo calidad y talento para ser mi marido. Que para el beso y abrazo, para el bueno papá, yo voy a ser muy cumplido. Que para el beso y abrazo, para el bueno papá, yo voy a ser muy cumplido. Que levante la mano, la que no tenga novio. Que levante la mano, que levante la mano, la que no tenga novio. Porque voy a escoger... ¿Qué digo yo? Y que no tenga novio. No, que no tenga novio. No, que no tenga novio. Quiero que levante la mano, como soy ese que te pula, que el sea mi mente de la bestia es amor. Quiero que sepa que tengo calidad y talento para ser mi marido. Que para el beso y abrazo, para el bueno papá, yo voy a ser muy cumplido. Que para el beso y abrazo, para el bueno papá, yo voy a ser muy cumplido. Que levante la mano, la que no tenga novio. Que levante la mano, la que no tenga novio. Porque voy a escoger... Porque voy a escoger, porque voy a escoger Que levante la mano, la que no tenga novio Que levante la mano, la que no tenga novio Porque voy a escoger, que levante la mano Que levante la mano, la que no tenga novio Que levante la mano, la que no tenga novio Que levante la mano, gracias, salud